Bueno, no quisiera estar en los zapatos de Marco, pues porque es medio complicado sacar números que en realidad no agregan a la realidad de lo que está pasando. Él habla, por ejemplo, Marco habla del desempleo. Bueno, recordemos también que esos números del desempleo en la administración pasada eran muy bajos y muchos de los trabajos que ha agregado a esta administración son trabajos que ya se habían creado en la administración pasada, que regresaron porque obviamente en otros estados volvieron a bajar las restricciones para que la gente volviera al empleo. Segundo, esa misma gente que está hoy empleada, ese dinero que ganan hoy cuesta, el dólar les compra muchísimo menos de lo que compraba 603 días atrás, que es lo que lleva el presidente en la administración. Número tres, el índice de comida, el índice del alimento y de vivienda ha aumentado 13.9% en el último año. Esto es el nivel más alto desde 1979. Y algo que me parece gracioso que menciona Marco es el tema de la gasolina. Y pongo una comparativa aquí, es como cuando tú le estás pegando a alguien un montón de veces y esa persona se acostumbra a esos golpes y un día le pega más suavecito y dice ¡Ay, qué rico! Ya me pegan suave. Exactamente con el tema de la gasolina. La gasolina sigue estando alta a comparación de hace 18, 19 meses atrás. Lo que pasa es que se reduce un dólar y entonces ahorita se dan palmaditas en la espalda. Pero la realidad es que hoy estamos pagando más de lo que pagábamos hace 18 meses atrás. César, permíteme un minuto.